Nunca me hubiera imaginado estar filmando hoy un video para hacer una autocrítica un video super casero lo estoy filmando con un teléfono celular nada de cámara, nada de asesores y voy a contar lo que siento y la realidad el tema es de una autocrítica salieron todos los medios de fusión que tenía 60 empleados que tenía 63, que tenían 50 y hoy ya no tengo muchos que están ahí no figuran pero en vez de 60 será 50, es lo mismo no hay ningún tipo de problema pero ¿qué tenía? nosotros como senadores, todos los senadores tienen módulos módulos, 7338 módulos que usted lo puede dividir en varias categorías hay algunas categorías chicas que le ocupan 138 módulos entonces usted podría poner esos 50 y hay categorías grandes que ocupan 845 módulos usted puede poner 9 indudablemente el reglamento permite con asesores transitorios hasta 30 personas siempre y cuando que no le ocupen más de 7388 módulos usted mira módulos módulos son los que se divide para poder estar un señor que tiene 845 módulos gana 90.000 pesos un señor que tiene 138 módulos gana mucho menos bueno, esto es lo que permite el Senado el Senado también permite que cada senador puede tener sin límite de cantidad sin límite de ese reglamento gente afectada a su despacho de planta permanente planta permanente al senador no le ocupa ningún modo ¿quién pone la gente en planta permanente? ¿quién la autoriza? la tiene que autorizar la autoridad de diferentes años de la Cámara en diferentes gestiones desde que volvió la democracia se ha ido poniendo gente, gente, gente y bueno, el Senado fue un motivo o por otro por los senadores que pedimos por lo que alguien autorizó y en 40 años o en el 83 o más de 40 años que tenemos de democracia bueno, fueron juntando la cantidad de gente en el Senado ¿qué pasaba con nosotros? yo estoy de senador del 2005 en 2007 se iban senadores y me decían mira, te recomiendo si podés quedarte en tu despacho esta gente de planta permanente la agregamos gente muy buena trabajadora ¿qué era la impronta que le daba yo incentivarlo? yo vengo de la parte privada hay todo un estímulo entonces la gente que trabajaba si te hacíamos más proyectos le daba un estímulo mío le pagaba un viaje o que pudiera trabajar tranquilo y se fueron sumando en el 2007 se sumaron más en el 2009 se sumaron más cada vez que se iban renovando los Senados y algunos senadores me dejaban gente muy buena de planta permanente si no iban a estar conmigo a donde estarían con otro senador o en otra repartición pero la gente no se iba eran gente de planta permanente en el 2015 se fueron senadores me dejaron gente de planta permanente en el 2016 correctamente el Senado también esta administración dio debajo un montón de gente y alguno lo dejó como categoría transitorio en los despachos yo en el despacho me había pasado teóricamente a mi gente de planta permanente quedaron transitorios bueno dualmente que todos quedaron ¿por qué querían estar mucha gente conmigo? porque yo le doy un incentivo no son uno más yo tengo este despacho que tengo acá en el Congreso y en el anexo tienen un despacho más cada vez que faltaba gente faltaba algo escritorio ¿quién compraba el escritorio? yo de mi bolsillo de mi bolsillo pagaba le compraba el escritorio para que tuvieran bien faltaban sillas de mi bolsillo lo pagaba se rompía un aire acondicionado de mi bolsillo no del sueldo senador porque el sueldo senador lo he donado hasta ahora lo he venido donando siempre siempre desde que asumí la función pública he donado el sueldo de senador a diferentes instituciones que ustedes la pueden corromper lo he donado el sueldo senador y lo he donado hasta ahora hasta hoy después tocaremos otro tema entonces la gente lo pagaba las sillas las pagaba con la plata mía de mi empresa cuando compraba cuando compraba el escritorio lo pagaba igual se rompía el aire acondicionado ponía el aire acondicionado nuevo se rompían el estapizado las sillas en el senado hay gente que desplanta permanente que trabaja que hace la mano de obra porque a veces por ahí no tenían la tela suficiente iba la compraba le donaba la tela para que me podaran el tapizado o la pintura y así un montón de cosas televisores computador que iba arreglando entonces todo el mundo quería es decir muchos querían estar conmigo porque era el único que reconocía y la producción me iba fomentando ¿qué es producción? producción por ejemplo yo presidí mucho tiempo la comisión de PYME antes de que yo asumiera la comisión de promedio la comisión se reunía 10 veces al año de promedio cuando asumí yo en el último año 2017 se reunió en 41 oportunidades 41 oportunidades ¿qué se fue eso? salir a los asesores salir a la calle a buscar gente a trabajar pero no porque habían tantos proyectos de ley sino para tener experiencia la experiencia que le pasa a usted en su casa también experiencia de emprendedores que le veo muy bien y que le veo muy mal ¿por qué fracasaban? exportadores ¿qué ley teníamos que cambiar? ¿por qué les costaba tanto exportar? de acuerdo que uno me dijo para exportar necesitamos 39 kilos de papel son todos los trámites que tengo que hacer gracias a Dios se fueron bajando para que tuviéramos más agilidad y escuchando escuchando la realidad por eso tuvieron 41 reuniones de proyectos yo hacía 50 60 proyectos al año el último año terminamos con 500 proyectos 500 proyectos presentados este año este año ahora en el año pasado 500 y este año el primero de marzo de este año el 2 el primer día de marzo mejor dicho el 6 que fue el primero fue sesión la sesión preparada la sesión ordinaria la sesión ordinaria y el congreso empezó a funcionar después del carnaval presentamos 60 proyectos mañana estamos presentando más de 20 80 proyectos ¿por qué? lo hicimos todo en marzo ¿cómo va a ser el primer día de marzo de un proyecto? cuando se inician las actividades del congreso porque en enero febrero estamos trabajando donde la mayoría dicen todos los senadores y todos los son vagos no son vagos y todos los asesores han estado trabajando para presentar proyectos y mire y más allá de la cantidad de proyectos que presenta el senador hay senadores que presentan menos proyectos pero trabajan lo mismo o más que yo todavía los senadores que presentan menos proyectos porque trabajan en las comisiones hay senadores que no se especializan tanto en hacer proyectos pero si van a las comisiones y los proyectos que presentamos mucho van los corrigen los descalifican o los mejoran o le dan su impronta o su ideología pero trabajan en el senado mis compañeros de trabajo del 2005 que soy de senado el senado trabaja con diferente ideología mía con diferentes colores partidos políticos piensan totalmente diferentes algunos que yo pero siempre los compañeros que me han tocado en el senado han trabajado cada uno le hace impronta algunos con más proyectos otros con menos proyectos otros trabajando más en comisiones otros trabajando más en recintos pero todos trabajan yo tengo la crítica mía que tengo mucha gente si he tenido gente y la gente quería estar conmigo porque le daba estímulo le daba premio de mi bolsillo le pagaba viajes si llegamos a tanta cantidad de proyectos le pagaba un estímulo si podíamos tener tanta reunión en la comisión ese por eso es el pecado que he hecho hoy a partir de hoy del 31 de marzo mejor dicho hoy es miércoles 13 de marzo estoy firmado que a partir del 31 de marzo queda únicamente en mi despacho de senador de agentes transitorios 15 personas y en el bloque al cual pertenezco 8 de planta permanente total quedamos 23 que es el promedio de los senadores creo que son 24 bueno estamos en 23 pero no se va a sentir mi actividad legislativa porque eso es 23 vamos a seguir trabajando el triple pero vamos a seguir presentando la misma cantidad de proyectos vamos a seguir trabajando vamos a poder estar y vamos a seguir luchando y la otra gente que está conmigo tampoco va a quedar sin trabajo porque son gente de planta permanente van a ser asignadas a un despacho a una repartición del senador pero ninguno se va y los 30 que tenía transitorio el cupo es el mismo ahora va a tener 15 que ganarán más pero el cupo es exactamente lo mismo por eso les quería pedir disculpas si a veces han creído que yo he tenido gente o he tenido un beneficio ninguno personal también quiero contarles que este senador primero como les decía donó siempre el sueldo hasta hoy este senador en marzo ahora no hace mucho tenía la devolución de pasajes a cada legislador le pagan alrededor de 4.500 pesos por devolución de pasajes yo el año pasado me había ocupado 40 tuve que devolver más de enero febrero que tampoco lo había ocupado diciembre que trabajaba menos había ocupado menos me debían 70 y algo de pasajes me tenían que pagar alrededor de 300 y pico mil pesos se lo dañé al estado dije no quiero ni los pasajes ni la plata lo único que quiero que la oficina que tengo que me queda me cambien la computadora o la mejoren para que puedan funcionar y podamos trabajar mejor nada más no cobré los 70 pasajes de viaje al exterior no he ido nunca una sola vez y cuando fui tuve que hacer un expediente diciendo no quiero cobrar viáticos dice no no puede ser tiene que cobrarlo donenlo se lo doy no no quiero mire que nunca ha pasado esto bueno yo no quiero cobrar viáticos y no quiero ni donarlo ni nada no quiero cobrarlo directamente bueno tuvieron que hacer un expediente y está un expediente creo que el año 2015 ustedes lo pueden ver también que algunos van a entrar a adrietear y me parece barro que no cobré viaje me pagaron pasajes pero no cobré viáticos los viáticos son ni me acuerdo 300 euros por día la verdad que no sé bien cuántos euros porque ni los cobré pero era por día para que uno se pagara su hotel allá y su estadía no los cobré y no es que es delito por algo al contrario alguien que vaya representando al Senado le tienen que pagar en el caso mío como vivo de otra actividad no vivo del Senado no tengo otra actividad por eso me da para poder estímulo para poder darle yo tengo una empresa que la creamos en los patria en el año 1944 en 1980 por su mayorista en 2009 me lo compré una empresa extranjera holandesa mi comercio lo firmó la autorización la Secretaría de la Competencia de la Nación para poderlo vender porque es una empresa que facturaba muchísimo salió en varios diarios de primera línea nacional la venta de ese mayorista del interior del país a la empresa holandesa y fue una de las empresas que vendía tenía otras empresas entonces mi situación económica no pasa por un sueldo de Senado ni mucho menos la primera reacción es decir bueno renuncio y me dijeron si renuncias van a creer que has hecho un delito y que has cometido algo y está todo en el reglamento puede quedar bien el reglamento o no y si está mal bueno lo cambiamos el reglamento pero el reglamento dice no y si tengo puedo poder tener adscrito la gente planta permanente que quieras que quieras o que quieras venir con vos y poder tener el cupo de hasta 30 gente en planta hasta 30 y pico de planta transitoria lo ocupaba ahora van a quedar 15 transitorios y 8 permanentes por eso este resumen decía este senador no se cobró soviático este senador devolvió 70 pasajes y no los quiso cobrar este senador cuando le llaman por teléfono y está fuera extranjero le quieren llamar al senado el teléfono se le dio y le digo no me llamen mándenme un mensaje por whatsapp y yo le llamo al senador no me hagan gastar plata de senado lo que el senador vaya que llamaron de mi despacho a larga distancia o a internacional no quiero y cuando viajo al exterior viajo con mi propio medio y me pago mi propio pasaje y no quiere decir que está mal porque los que van a representar al congreso nación está muy bien que el senado le dé los viáticos en el caso mío como yo no vivo de esto lo he rechazado pero no quiere decir que esté mal que eso está bien que tenga que ir alguien a trabajar y que cobre los viáticos como corresponde pero no he sido yo cuando mucho en mi provincia decía este senador hace un desprestigio en la política ¿por qué? porque tengo más gente ¿y cuál fue el efecto mío? incentivar a la gente pagarle un estímulo premiarlo por su rendimiento lo mismo van a quedar en el senado y ninguno se va a ir todos van a quedar los de planta permanente no los puede echar nadie lo que quiera si usted tiene planta permanente en más de un año de antigüedad la planta permanente lo pueden echar únicamente con un sumario si no no los va a echar nadie esta gente que está conmigo va a seguir estando en el senado y no la nombré yo venían de otros senadores lo único que hice es estimular e incentivarlas para poder producir más de hecho mi producción de 40 50 proyectos se fueron a 500 de 10 comisiones se fueron a 41 entonces no va a cambiar nada los transitorios el grupo que tiene de 30 pasa 15 ah bárbaro Roberto que es lo que hice bajar la categoría bajar el stock y aumentar un poco la categoría lo que me da el senado nada más no cambia no es que le quita un peso ni le he perjudicado económicamente nada va a ser igual 30 ganaban menos 15 van a ganar más las plantas permanentes en vez de estar conmigo van 8 van a estar conmigo las otras van a estar allá que lo único que he perdido o que han perdido esa gente es un incentivo que le podía dar yo por producción porque yo era todo por producción nada más entonces ese es el gran error que he tenido entonces todo lo que he hecho en mi vida donar el sueldo trabajar no ocupar el teléfono el estado no cobrar viáticos devolver los pasajes no cobrar los pasajes que puedo tener comprar los escritorios si hacía falta para el escritorio si hacía falta aire acondicionado pagárselo y donárselo al estado nada ahora que voy a hacer tenía un despacho en el congreso otro despacho en el anexo el despacho de anexo se lo doy al secretario administrativo le diré o a la autoridad que corresponda tómelo yo no lo tiro más en San Juan tenía una casa de 300 metros con el sueldo ahora tiene un departamento de 70 metros me va a sobrar nada más pero voy a seguir trabajando para esforzar y tener los mismos proyectos que tenía perdonen nunca pensaba filmar este video para decir eso pero la política no es mala a veces los que hacemos política lo equivocamos y a mi me gustaría que mucha gente independiente más que se vayan todos que vengan todos a participar que vengan todos cuando yo empecé a participar era que se fueran todos yo hay que participar lo peor que les puede pasar que se vayan todos van a quedar unos pocos y unos pocos que a veces no van a hacer las cosas bien lo importante es que vengan todos a hacer política la política no es mala a veces lo equivocamos como me he equivocado yo sin querer poniendo pero en reglamento no nada que fuera reglamento el reglamento lo permite no les puede gustar eso o no modifiquemos el reglamento del Senado pero eso lo permite vengan a participar vengan a hacer política le hace bien le hace bien cuando el electorado venga gente nueva tenemos buenos dirigentes y ahora le hago los dirigentes de mi provincia hay buenos dirigentes de mi provincia más allá que me han criticado y me han matado los dirigentes de mi provincia no importa porque a veces creen que matando al otro van a tener un redito político que desprestigio de la política que hago mal nunca dijeron que fue el senador que más proyectos hizo o que más comisión trabajó o que tuvo estas virtudes no lo malo lo publican no lo bueno no importa pero tenemos buenos dirigentes más allá que no algunos piensan como yo y otros que no pero hay buenos dirigentes de la política pero me interesa que vengan más dirigentes que usted que está mirando el video que insulta a los políticos participe en política hay diferentes partidos políticos para participar hay muchos de todos los colores que puede haber participe en política participe y tenga su proyecto y venga y trabaje y cuando usted trabaje van a tener el electorado más opciones para poder estar entonces los invito a todos que vengan a participar en política que estén adentro más que que se vayan todos que vengan todos a la política les pido disculpas que lo he demorado con este video y que ha sido improvisado y que muchos me van a criticar me van a pegar y sé que mucho hay mucha historia gente que se dedica únicamente a criticar o creen entre comillas que matando a la política les va a ir bien no les va a ir bien porque van a acoyar a los buenos que quieren participar que todos tengan buenas tardes no les va a ir bien 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 no les va a ir bien